Muy buenas abradores, bienvenidos a mi canal, soy el Dennis de los 16 años y soy un adolescente especial Hoy vamos a haceréis 3 recetas espectaculares para el día de los enamorados O sea, el menú completo, la cena completa para el día de San Valentín O sea, el día de los enamorados Antena, den dentro Bienvenidos a mi canal que hace las recetas más exquisitas del mundo mundial Bienvenidos a la cocina de Dennis, la receta más exquisita del mundo mundial Lo que vamos a hacer el día de los enamorados es El primer plato vamos a hacer espagueti carbonara Segundo plato, bolitas de jamón y queso y de postre, volcán de chocolate o culán de chocolate Esto es para vuestra pareja Novio, novia, lo que sea Pero antes de cocinarlo nosotros, lo vais a ver por Instagram Hoy vamos a hacer 3 recetas espectaculares para el día de los enamorados, el día de San Valentín para vuestra pareja Vamos a ello Para el primer plato, en una olla ponemos agua para hervir los espaguetis Echamos sal al agua Y cuando nos rompe el día vamos a poner ya los espaguetis Al agua, pato Pero recuerda que removemos de vez en cuando para que no se peguen los espaguetis Muy importante Ya preparamos la salsa carbonara En una sartén vamos a echar aceite de oliva Cortamos las cebollas dentro de otro chiquitillo Y directo a la sartén para que se sofríe la cebolla Junto con los champiñones Cortamos el bacon en tiras Removemos de vez en cuando para que no se queme el sofrito Los espaguetis ya están del té Una vez sofrito vamos a echar ya el bacon en tiras Removemos Y cuando los espaguetis ya están hechos Apagamos el fuego y los reservamos Echamos especies al gusto Removemos y acto seguido vamos a echar la nata para cocinar Removemos y acto seguido vamos a echar queso rallado tipo mozzarella Removemos Escurrimos con agua fría los espaguetis Serviremos Decoramos con árbol verde Y listo Para el segundo plato De este bol ponemos huevos de color niz Batiremos con el tenedor Y en nuestro vamos a poner pan rallado Cortamos el jamón en tiras Y ahora en un bol vamos a poner queso crema tipo philadelphia Echamos también el jamón Meclaremos Y ahora formamos una pelota Pasamos al huevo y al pan rallado Seguiremos con todos Y ahora en una sartén vamos a echar aceite de oliva Encenderemos el fuego Creímos las bolitas Y listo también las bolitas de jamón y queso Y para postre En un bol le echamos un huevo Bateriamos con el tenedor Y ponemos a la taza Vamos a echar sal y azúcar Cacao en polvo Un chorrecicio de aceite de oliva Levadura Leche Harina de avena Removemos Vamos a poner al microondas un minuto Ponemos encima chocolate Y a la microondas otra vez un minuto más Y listo Hay que prena a vuestra novia o novia Así que nada Sigueme y hasta pues más chavales Ahora no me enrolleis más Vamos al ello Primer plato Espanete y carbonara Hemos echado agua Para hervir los espaguetis Y echaremos un poco de sal Así Cuando el agua rompa a hervir Añadimos ya los espaguetis Lo dejamos hervir durante unos 10 minutos Y 8 minutos al dente Y no olvides de mezclar Porque si no mezclamos Luego los espaguetis se pegan Y eso no me gusta Hemos puesto fuego en una sartén Hemos echado Vamos a echar aceite O aceite de oliva Vamos a echar aceite de oliva Vamos a cortar la cebolleta En trocitos pequeñitos Una vez cortada la cebolleta Lo vamos a echar Lo vamos a echar en la sartén Lo dejamos sofreír Lo mezclamos Y acto seguido añadimos Los champiñones cortadas en láminas Cortadas en lonchas Sí, para la salsa Y mientras vamos a cortar el bacon En trocitos pequeñitos Se lo añadimos Cuando la cebolleta y los champiñones Estén sofritos Y que cambia un poco de color Y ahora mezclamos Lo que parece Para que no se pegue Ya no se pegue Y ya está. una vez que la cebolla y los champiñones han cambiado un poco de color añadimos el bacon y lo mezclamos bien y lo mezclamos bien los espaguetis ya están cocidos los espaguetis ya están cocidos apagamos el fuego y los reservamos ahora vamos a echar las especias orégano pimienta negra y la sal y removemos bajamos el fuego y ahora añadimos la nata para cocinar y mezclamos mezclamos durante unos 3 minutos a fuego bajo a fuego bajo para que la nata se despegue por todo el borde ahora ahora añadimos el queso rallado tipo mozzarella y le damos caña y removemos para que se derrite lo hemos escurrido y ahora lo ponemos en agua fría ya tenemos la salsa carbonara hecha lo apartamos lo hemos lo hemos puesto los espaguetis en un plato y echaremos la salsa carbonara cortamos un poquito de perejil para la decoración se le añadimos y esto sería el resultado segundo plato boletos de jamón y queso lo que tenemos que hacer es batir un huevo de codorniz y ahora batimos en el otro bol ponemos pan rallado ahora vamos a trocear el jamón en el bol grande ponemos el queso Philadelphia con ayuda de un tenedor y encima del queso echamos el jamón y ahora removemos y con las manos bien limpias no reseca hacemos una bola le metemos por el huevo que cubra bien y luego por el pan rallado y así se sale con gente y el plato y seguimos con todas en una sartén vamos a echar aceite de oliva y vamos a ponerlo a fuego medio alto una vez bien empanados y ahora despacito con una pinza lo freímos y se está empezando a freír y seguimos con todas y lo dejamos que se fría esto sería el resultado las bolitas de jamón y queso y después reculando el chocolate tenemos que hacer es batir un huevo y batimos bien ponemos un huevo que hemos batido y vamos a poner en una taza vamos a echar una pizca de sal azúcar cacao en polvo un chorrito de aceite cuidado echamos la levadura la leche vamos a echar harina vamos a echar harina de avena y mezclamos y ahora vamos a meterlo en la microondas durante un minuto han pasado un minuto en la microondas hemos puesto con un agujero para meter el chocolate dentro y lo vamos a meter a la nevera durante un minuto más esto sería el resultado el volcán de chocolate así que ahora me tengo que despedirme espero que os haya gustado este vídeo dámelo a este vídeo suscribiros y la semana que viene se viene algo de la barbacoa bueno sí vamos a hacer algo de la barbacoa eso tengo todo pechado venga vamos nos vemos en el próximo vídeo adiós habladores adiós adiós hasta la próxima chau 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 Gracias por ver el video.